Empezamos el resumen de noticias de la semana con una realmente triste. Microsoft anunció que Fable Legends queda cancelado, dando paso al cierre de los míticos estudios Lion's Head. Los autores de juegos como Black & White y la propia saga Fable parecen no haber llevado muy bien la ida de su antiguo gurú Peter Molinoff. Os tendremos siempre en la memoria. No hay noticia mala sin una correspondiente buena. Esta semana hemos podido celebrar el anuncio del lanzamiento este mismo año de Sniper Elite 4 para Xbox One, Playstation 4 y PC. El juego nos llevará de nuevo a la Segunda Guerra Mundial, pero esta vez tendremos que luchar contra las tropas fascistas de Mussolini en los más variopintos escenarios de la Italia de los años 40. Blizzard ha dado la fecha definitiva para lanzar su nuevo juego de acción en primera persona, Overwatch. Saldrá finalmente el 24 de mayo para Playstation 4, Xbox One y PC. Y no solo eso, también tendrá una beta abierta para todos los que deseen participar en ella entre el 5 y el 9 del mes de lanzamiento. Pues nada, cada vez queda menos para poder saborear las posibilidades de los 21 personajes jugables de este nuevo lanzamiento de Blizzard. Gracias a Game Informer vamos conociendo detalles sobre lo que nos encontraremos en el futuro Gears of War 4. Para empezar, el juego nos trasladará 20 años después de lo ocurrido en Gears of War 3. Pese a que los personajes son completamente nuevos, estarán relacionados con los que ya conocemos. Y es que el protagonista será el hijo de Marcus Fenix. Aparte de este detalle, sorprende el aspecto estilizado de los personajes, muy alejado del toque tarugo de los que nos ofrecía Epic Games hasta la fecha. El reto de todo estudio es siempre superarse con cada nuevo lanzamiento. Si este estudio se llama CD Projekt, la cosa se pone incluso más seria. El nuevo juego del estudio polaco, Cyberpunk 2077, va a ser según sus creadores más grande y más revolucionario que The Witcher 3, Will Hunt. Ahora bien, a la vez que dicen esto, también nos advierten, queda mucho tiempo para que llegue al mercado. Así que no vayáis bloqueando todavía dos meses en vuestras agendas para acabarlo. Después de mostrarse en el E3, hace un par de años, poco supimos de Dead Island 2, hasta que se anunció que el estudio alemán Jagger salía de su desarrollo. Ahora parece que se ha encontrado un sustituto. Los británicos sumo digital en auge después de intervenir en títulos como Little Big Planet 3 o Disney Infinity 3.0. Esperemos que esta vez se llegue a buen puerto porque seguimos sedientos de zombies. En un momento en el que la arqueóloga más famosa de los videojuegos ha rejuvenecido un poco y en el que Metro, Goldin, Mayer y Warner vuelven a mirar hacia ella como nueva adaptación a la pantalla grande, hay que poner las miras en nuevos valores del celuloide. Según parece, los estudios de cine estarían en conversaciones con Daisy Ridley, la ya mítica rey en El Despertar de la Fuerza. Para que tome el papel de la heroína del videojuego. Habrá que ver si esto acaba convertido en un acuerdo. Hasta aquí las noticias de esta semana. No dudes en consultar Vandal.net para conocer todas las novedades diariamente del sector de los videojuegos y de seguirnos en nuestras redes sociales. Próximamente más reportajes en vídeo en Vandal Televisión. Hasta entonces. Vandal Televisión.